La hija de Melisa Paredes sorprende al modelar en academia de baile, quiere ser igual que su madre. Melisa Paredes y Antonia Aranda pusieron por fin su academia de baile. La modelo no deja de grabar a su hija mediante historias de Instagram para demostrar que su negocio va de viento en popa. Sin embargo, lo que sorprendió es que la hija de Melisa Paredes y Rodrigo Cuba modeló ante sus compañeros de clases de baile. Muchos aseguraron de que la pequeña mía quisiera ser igual que su madre pues ella fue reina de belleza. Pero lamentablemente le quitaron la corona. ¿Qué pasa con Melisa Paredes por romperse las costillas? Melisa Paredes se sometió a una polémica cirugía con el Dr. Fong. Sin embargo, este procedimiento donde se luxan las costillas flotantes es sumamente riesgosa. Se ha relacionado muchísimo a complicaciones en la región abdominal. Si no hay espacio porque la persona tiene mucha carne, no se puede hacer, no es saludable. Es completamente riesgoso porque la costilla sirve para protegernos y es como si estuvieras haciéndote un corte. Comentó el cirujano plástico David Ruiz. Ante ello, Janet Barbosa cuestionó a Melisa Paredes. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.